Vivir en México es como vivir dentro de un programa de televisión. A veces hay dramas más amarillistas y reales que los de La Rosa de Guadalupe, y a algunas otras ocasiones todo se convierte en un chiste tan absurdo que pareciera sacado de la familia peluche. La semana pasada, Netflix estrenó una nueva entrega de su popular serie Historia de un Crimen, la cual hasta el momento había sido lo suficientemente seria y bien recibida por parte del público, algo que su tercera parte es subtitulada como La Búsqueda no pudo lograr. Esta nueva versión dividió al público inmediatamente entre los que la acusan de burlarse y lucrar de horrible manera con la historia de una niña inocente, y los que la defienden diciendo que el caso real ya había sido un gran chiste de antemano. Si tú aún no la has visto y quieres saber si vale la pena gastar más de 4 horas de tu vida viéndola, te invito a quedarte después del intro para obtener la respuesta. No, no vale la pena. Ahora, si quieres saber por qué, sigue viendo el video. Cuando uno quiere crear un producto audiovisual, lo primero que se debe tener en mente es ¿Qué quiero hacer? ¿De qué se va a tratar? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? Preguntas muy importantes que al parecer los creadores de La Búsqueda no se plantearon muy bien desde el inicio. Pareciera como que un escritor quería hacer un documental serio, el otro quería escribir una telenovela, y el último una sátira social llena de humor negro. Y tal parece que los tres hicieron lo que se les dio la gana y juntaron el resultado en uno solo, cual trabajo de secundaria. Y luego, teniendo en cuenta que parte de la serie fue escrita y dirigida por el mismo que nos trajo Cindy, la regia y otras joyitas similares, pues esto no mejora para nada la fama de la serie. La serie peca de no tener una personalidad clara. Por momentos, sientes que estás viendo algo como La Casa de las Flores, ya que no solo tienes a uno de los actores principales, sino también una ambientación, música e intro similar. En otros momentos sí parece que la cosa va seria, pero la verdad es que por las actuaciones es muy difícil creerte los momentos dramáticos. Darío Yazbek, quien en este caso interpreta al procurador Bas Bas, cuenta con una caracterización muy buena físicamente, pero al escucharlo hablar y verlo actuar en general, es ver a Darío Yazbek actuando como Darío Yazbek. Y sí, ponle que el procurador tenía un carácter sereno y hasta soso en la vida real, pero de acuerdo a los videos públicos que hay en él de la época, su voz y manera de expresarse son mucho más serias que la versión de la serie, la cual es una parodia completa. El subprocurador Castillo, interpretado por Adrián Ladrón, vaya ironía, habla como si estuviera resfriado todo el tiempo, lo cual es bastante molesto de escuchar y agregándole que actúa pésimo en esta producción, se crea una combinación nada favorecedora. Si el guión y las actuaciones no son suficientes para que quede claro que toda esta producción es una enorme parodia, también podemos destacar las ocupaciones del resto del reparto. Diana Bobbio, quien interpreta a La Mejor Amiga de la Mamá, es actriz de comedias románticas. Regina Blandón, a quien todos conocimos como Vivi, es una ex actriz cómica y actual actriz de comedias románticas, quien a pesar de que le echa ganitas a sus actuaciones, se ha creado una mala reputación al participar en prácticamente todo lo que le ofrecen. Alejandro Calva es un actor de telenovelas y comedias, Verónica Bravo, Guillermo Villegas y Poncho Borbolla son comediantes y actualmente trabajan en Backdoor. Así que sí, podemos asegurar que esta serie se trata de una completa parodia. Y el problema aquí no es tal cual que quieran hacer una sátira del caso, ya que quiero suponer que la hicieron con ese estilo para exhibir a los gobernantes, políticos y policías como los payasos que son. Pero hay maneras, no es solo dirigir a los actores con las patas para que actúen pésimo y hagan el ridículo. Luis Estrada, uno de los mejores directores de cine que tiene nuestro país, ha realizado cuatro grandes películas que demuestran la ineptitud y corrupción de nuestro gobierno sin la necesidad de caer en los chistes baratos como poner al procurador a decir una frase de Spider-Man o a ponerlo soñando con Hannibal Lecter. Si quieren ver una verdadera sátira política y cómo el gobierno de México hace sus tretas descaradas, vean la dictadura perfecta. Esa película, a pesar de que no es documental, muestra de una manera realista el cómo se maneja nuestro país e incluso se llega a tomar el caso de Paulette pero con una versión alterada para no tener que utilizar el nombre de las personas reales. Los creadores de esta serie tuvieron el presupuesto, el apoyo y los permisos necesarios para crear algo más importante, serio y significativo, pero tiraron todos sus recursos a la basura por querer no solo aprovechar el morbo de un caso tan famoso, sino por todavía querer hacer una telenovela de todo esto. O sea, ¿como para qué queremos ver a la mejor amiga cochando con uno de sus ligues explícitamente? ¿Para qué queremos ver a la Vivi comiendo papitas, tacos y peleándose con su jefe todo el tiempo si al final no llega a descubrir nada importante? ¿Para qué vemos la historia desde los supuestos ojos del procurador si lo van a dejar como un santo que fue víctima de la corrupción del país? ¿Para qué quiero ver que el papá actúa de forma sospechosa y que casi me aseguran que él fue el que mató a la niña si al final desestiman cualquiera de las acusaciones y dejan el caso sin evidencia necesaria? ¿Para qué nos cuentan todo lo que ya sabemos y nos muestran lo que no sabemos pero que no sirve de nada saber? Hubiera sido mejor que con ese presupuesto crearan un documental real donde hicieran nuevas entrevistas con los involucrados en el caso y con la gente que llegó a conocerlos. Quizá no hubieran encontrado al culpable, pero la gente hubiese tenido más información para que quizá eventualmente se pudiera tener algo más palpable o de plano no hacer nada porque pase lo que pase, la niña seguirá enterrada, los papás seguirán viviendo la vida loca y los políticos seguirán escondiendo la verdad a favor del dinero. La gente no necesita chutarse cuatro horas de este teatro cuando en YouTube existen decenas de videos que te cuentan lo mismo en menos de una hora y contribuyen de mejor manera haciendo sus propias hipótesis del caso. Es por esto que yo le doy un 4.0 de 10 y te recomiendo que seas del país que seas, si te interesa ver qué onda con el caso mejor te busques los videos que hay aquí en YouTube porque te juro que son mil veces mejor que esta producción de Netflix. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, ocurrentes. Me gustaría que ustedes dejen su opinión sobre esta serie si es que ya la vieron. Y ya saben que si este video les gustó pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Usame y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Le mando un gran saludo a Si a ti también te gustaría que te mandaran un saludo ya sabes que puedes subirme un blog por mensaje directo en mi Instagram.